Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 20 de marzo de 2021, realizó acto de clausura del Plan de Protección y Seguridad para la Cosecha Cafetalera Ciclo Productivo 2020-2021. En las instalaciones del 1er Batallón de Infantería Permanente General de Brigada Patricio Centeno Martínez, del Sexto Comando Militar Regional del Ejército en Nicaragua. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Ingeniero Orlando Solórzano Delgadillo, el Subdirector General de la Policía Nacional, Comisionado General Ramón Avellán Medal, el Alcalde del Municipio de Ginotega, Licenciado Leónida Centeno Rivera, el Alcalde del Municipio de Matagalpa, Ingeniero Sadra Shaledón Rocha, el Secretario Ejecutivo de Cona Café, Ingeniero Juan Ramón Obregón Valdivia, y el Jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel de Infantería Antiaérea, Den Marvin Antonio Panea Guapineda. Asimismo, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos, jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, diputados ante la Asamblea Nacional, autoridades municipales de los departamentos de Matagalpa y Ginotega, representantes de instituciones del Estado, representantes de la Policía Nacional, el Párroco de la Iglesia Católica de Ginotega, casi 3.000 grandes, medianos y pequeños productores de café de los departamentos de Matagalpa, Ginotega y de otros departamentos del país, cooperativas, empresas comercializadoras, invitados especiales y bloques representativos de las unidades militares. En representación de los cafetaleros del departamento de Matagalpa, el productor Víctor Hugo Castillo Morales expresó, Comandante en Jefe General del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, Coronel Marvin Antonio Paneagua, Jefe del Sexto Comando Regional, Mayor Manuel García, Soldados del Ejército Nacional de Nicaragua, productores cafetaleros y ganaderos. En nombre de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, quiero saludar a todos los productores que nos acompañan, representantes de las casas exportadoras, representantes de las organizaciones gremiales y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a esos valientes y honorables productores que día a día se encargan de llevar el alimento a los hogares de Nicaragua. Históricamente, el cultivo del café ha sido el motor de la economía de Nicaragua y principalmente de los departamentos de Matagalpa y Ginotega, incidiendo directa e indirectamente en la estabilidad social y económica del país. Para todos es bien sabido que el café es un cultivo noble, pero lamentablemente en los últimos años ha pasado por momentos difíciles como precios internacionales muy por debajo de nuestros costos de producción, dificultad de financiamiento, el cambio climático, caída de café, incremento de los insumos agrícolas, nuevas reformas fiscales, así como también robo de bienes y extorsión. Estos y otros elementos han provocado que los caficultores dejemos de ser competitivos a nivel de la región centroamericana. Al día de hoy, sabemos que para muchos esos temas no son relevantes, pero para nosotros los productores, la estabilidad y la seguridad es algo que continúa siendo nuestra prioridad. Y es aquí que el Ejército de Nicaragua ha jugado un importante papel acompañándonos en el traslado de valores, seguridad a los productores y a nuestros colaboradores, actividad que han venido desarrollando y mejorando continuamente desde unos siete años atrás. Somos del pensar que el Ejército de Nicaragua no debe dar por clausurado el plan de seguridad de la cosecha cafetalera, ya que este periodo de silencio que nosotros llamamos es cuando más se acrecienta la delincuencia y sería lamentable ver por el suelo todo ese esfuerzo que realizaron las tropas del Ejército durante los cuatro o cinco meses que dura levantar el grano rojo. Por eso consideramos que deben de continuar protegiendo y apoyando a todos los productores del país. Debemos recordar que la Carta Magna establece el rol del Ejército de Nicaragua que tiene como principal objetivo defender y resguardar la soberanía nacional. Y nosotros los productores que generamos empleo y divisas para el país somos parte de esa soberanía. Necesitamos trabajar en equipo. No podemos permitir que los dueños de lo ajeno sigan haciendo de las suyas. Las autoridades correspondientes deberán vigilar más el transporte público y privado que trasladan el café. Cabe mencionar y aprovecho la ocasión de dirigirme a los productores que nosotros debemos de apoyar en el ejercicio del uso correcto de documentos que garanticen la calidad del traslado de nuestro café hacia los centros de beneficios o acopio. Como es el caso de la remisión que emite la Conacafe cuyo fin es comprobar la procedencia legal del mismo. De esta manera contribuimos a mitigar el robo de café en los plantillos y en el trayecto de los caminos. En nombre de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa queremos agradecer a todas las tropas del Ejército Nacional que brindaron apoyo a todos los productores. Gracias por el esfuerzo y trabajo incesante que llevaron a cabo para contrarrestar la delincuencia durante el ciclo productivo 2020-2021. También darles las gracias al Coronel Marvin Antonio Paniagua y al Mayor Manuel García por ese apoyo incondicional a la coficultura nacional. Muchísimas gracias. En representación de los cafetaleros del Departamento de Ginotega el productor Osman Gutiérrez Moreno expresó Buenos días a todos General de Ejército Julio César Avilés Castillo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua Jefe del Estado Mayor General Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Inspector General del Ejército Mayor General Marvin Elía Corrales Saludos a todos en general Hoy estamos una vez más culminando nuestra cosecha cafetalera 2020-2021 esfuerzo hecho por todos los productores acopiadores, trabajadores, comercializadoras, beneficiadores y transportistas Este esfuerzo que hemos hecho ha venido a contribuir de manera significativa a la economía generando miles de empleos y divisas a nuestro país así contribuyendo al desarrollo socioeconómico de nuestra nación Reconocemos ampliamente el esfuerzo hecho por el gobierno en las mejoras de la infraestructura de caminos como también la electrificación en las zonas rurales que nos permiten el acceso a sacar nuestra cosecha de una manera más ágil, más fácil y nos da la oportunidad de tener más productividad Hermanos cafetaleros Quiero decirles a todos que estos resultados obtenidos fueron posibles gracias al esfuerzo de nuestro Ejército de Nicaragua que durante muchos años nos ha brindado la seguridad, protección asegurándonos estabilidad y tranquilidad General Avilés En nombre de los productores le damos gracias por todo el esfuerzo desplegado en todos estos años en apoyo a nuestro gremio cafetalero condición indispensable para que nosotros podamos seguir produciendo con eficiencia También reconocemos el papel y el apoyo de la Policía Nacional en este esfuerzo en la seguridad en el campo y a la vez le pedimos que continúe sumándose al esfuerzo conjunto de la seguridad en el apoyo con nuestro Ejército y así mismo también reconocemos el noble esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud del MinSA por tratar de hacer todo lo posible y el esfuerzo desplegado durante la cosecha en la prevención del COVID-19 así así controlando todas las comunidades en este caso este año como es producto del cambio climático estamos sufriendo que estamos sufriendo a nivel nacional como internacional nuestras floraciones y nuestros cafetales se nos están anticipando de tal forma que nuestras cosechas van a ser anticipadas por tal razón Comandante Avilés le pedimos le solicitamos que se mantenga el Ejército siempre en el campo al lado de los productores porque también podemos decir que en nuestra zona cafetalera después que pasa la cosecha la delincuencia se alborota también podemos decir que en la zona cafetalera no solamente se produce café se produce granos básicos ganado hortalizas y hay mucha actividad económica entonces necesitamos de su parte el apoyo incondicional como siempre lo ha estado haciendo en todos estos años atrás también hago un exhorto a todas las entidades financieras que se han mantenido tímidamente en el financiamiento para que sean más abiertas y puedan apoyar a los productores de Nicaragua que están deseosos de producir más café ya que este año ha sido un año favorable digamos porque los precios han mejorado pero asimismo nuestras cosechas han disminuido producto de que los rendimientos han bajado porque no se ha tenido el suficiente financiamiento para ser más productivo doy gracias a Dios y a ustedes y a nuestro ejército por haberme brindado la vocación de brindar esta palabra muchas gracias durante la ceremonia el ejército en Nicaragua recibió reconocimientos en la persona del comandante en jefe general de ejército Julio César Avilés Castillo el ingeniero Orlando Solórzano Delgadillo expresó en primer lugar quisiera agradecer al general Julio César Avilés comandante en jefe del ejército de Nicaragua por esta invitación a participar en este acto y la oportunidad de mencionar algunas palabras relacionadas con el tema del comercio al doctor Juan Ramón Obregón que es el secretario ejecutivo de Conacafe al comisionado Avellán de la policía a los compañeros del ejército y de la policía y a los compañeros productores de café productores de café quisiera en primer lugar compartir alguna información que considero importante para conocimiento de todos todos sabemos que Nicaragua es reconocida por tener uno de los mejores cafés debido a su calidad de las mejores calidades del mundo y en el caso de algunas especialidades la mejor calidad del mundo en el café nuestro café se vende en varios países del mundo Estados Unidos Europa como todos sabemos es un producto con una destacada participación tanto económica como social la caficultura nicaragüense tiene un alto potencial para cafés especiales de excelencia y alcanzar las denominaciones de origen ya tenemos la denominación de origen del café distinto pero aún existen nichos especiales para denominaciones aún existen nichos especiales para denominaciones de origen que están en proceso eso es un trabajo que están haciendo las organizaciones de los productores con el registro con el registro de la propiedad intelectual del MIFIC están en proceso La Sabana San Juan de Río Poco Madrid Inotega y San Rafael del Norte A través de Conatradec se han apoyado a los productores en la formación y comercialización del café en los principales eventos internacionales hemos estado en el SCA en Estados Unidos en el SCAJ de Japón y en Taiwán hemos estado ahí en esas ferias especialidades de alimentos y especialidades en café el gobierno continúa activo nuestro gobierno de reconciliación y de unidad nacional continúa activo activo en los organismos internacionales la organización internacional de café y en los organismos regionales americanos como PROMECAFE las exportaciones del ciclo agrícola 2019 de 2020 o sea de octubre a septiembre de 2020 de octubre de 2019 a septiembre de 2020 generaron al país un ingreso de 446.7 millones de dólares resultado de una venta de 3.3 millones de quintales a un promedio de 135.40 por quintal esto es una realidad 135.40 por quintal es una realidad porque si tomamos en cuenta los precios internacionales todos los podemos ver aquí como los precios internacionales esta es la secuencia de los precios internacionales esta es la realidad de los precios internacionales miren como venían bajando y ahora tienen una tendencia positiva eso nos da mucho optimismo y mucha esperanza para seguir adelante produciendo el mejor café del mundo fíjense que el precio de bolsa ahora para el 19 de enero del 2021 el precio de bolsa fue 128.51 y nosotros estamos diciendo acá que el precio de exportación fue de 135.40 entonces el café nicaragüense se está vendiendo a mayor precio que el precio de la bolsa internacional está siendo reconocido con un reconocimiento especial por su calidad y un reconocimiento especial al esfuerzo al esfuerzo de los productores y el apoyo que han recibido de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional los precios fue exportado ya vimos fueron 22% superiores al promedio de la bolsa de nueva york los principales mercados de destino fueron estados unidos alemania bélgica italia canadá sueza españa japón finlandia y el reino unido quienes representan conjuntamente el 89% de nuestras exportaciones de café oro el 76% de las exportaciones de café nicaragüense son de primera calidad fíjense ustedes el 76% de las exportaciones de café nuestra nicaragüense son de primera calidad según la norma técnica obligatoria nicaragüense de café verde en el ton el café representa el 8.6% de las exportaciones totales de nicaragua solo que aquí está metido está metido a la zona franca si nosotros nos reducimos si nosotros quitamos a las a las exportaciones de zona franca para determinar las exportaciones de café cuál es su participación en las exportaciones del régimen general es del 15% de las exportaciones del régimen general o sea las exportaciones puramente salcadas del agro de nicaragua que son agrícolas que son agroindustriales representa el café el 15% de esas exportaciones totales en la actual ciclo agrícola 2020 a 2021 las estimaciones de cosecha han sido de 3.5 millones de quintales de las cuales se encuentran en acopios 3.4 millones de quintales o sea la mayor parte del café en este momento está en lo que diríamos está en proceso está en los cultivos están los acopios están los beneficios está en la tubería la mayor parte del café entonces aquí tenemos también que destacar la seguridad en la cosecha cafetalera como se decía hace rato los aquí los índices de delincuencia en el caso de la cosecha cafetalera han disminuido significativamente hasta casi desaparecer robos asaltos etcétera y la otra tema importante que corresponde también a este ciclo es el esfuerzo especial que ha hecho el ministerio de salud y nuestro gobierno de reconciliación nacional relacionado con los temas de salud para cuidar a nuestros agricultores cuidar a nuestros trabajadores por el COVID entonces acá ha habido una vigilancia de salud pública para que no se contamine con el COVID y se ha realizado calorimetría en las fuentes de agua se realizaron las ferias de salud en las comunidades donde se ubican las fincas se han realizado visitas a las fincas cafetaleras para realizar inspecciones higiénico-sanitarias se continúa con las charlas sobre la prevención de enfermedades respiratorias y todo esto ha permitido no tener casos de contagio en este aspecto aunque cuando se movilizaron un importante número de trabajadores y comerciantes o sea aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande todos y eso nos da el esquema para continuar haciendo un esfuerzo ahora que nos dice que nos dice esta cifra que nos dicen cual es el mensaje que nos dicen bueno en primer lugar confirma vamos a continuar con el esfuerzo sostenido conservar esa visión estratégica de país y de caficultura y de producción y de comercio que tenemos los nicaragüenses mejorar la eficiencia en las transacciones internas como decía hace rato acá el compañero productor debemos de mejorar la eficiencia en las transacciones internas las posibilidades para el futuro son buenas aquí hemos estado viendo tenemos los precios tenemos las posibilidades de mercado tenemos los tratados comerciales que hemos firmado con diferentes países del mundo con centroamérica y que el proceso de integración económica centroamericana hemos tratado comerciales del CAFTA tratados comerciales con países de américa latina el acuerdo de asociación con europa con la unión europea tratados comerciales con taiwán con corea con otros países del mundo que nos han abierto las oportunidades de comercio ahora debemos nosotros hacer un esfuerzo conjunto de gobierno con sus políticas y su apoyo productores ejército policía con la seguridad como lo hemos venido haciendo para aprovechar esas oportunidades fortalecer nuestra capacidad productiva diversificar nuestra producción capitalera que se haya diversificado mucho ahora no solo hablamos de mercado internacional sino que también hablamos del mercado nacional de la diversificación de las especialidades de café y de los métodos de venta ya no vendemos solo café de granel ahora lo diferenciamos este es café especial y además está empacado y tiene organización para la venta que se distribuye en los mercados de los países desarrollados ahí ya tenemos unas grandes posibilidades debemos entonces continuar haciendo lo que estamos haciendo haciéndolo mejor trabajando juntos con esa visión visión estratégica visión estratégica nacional visión de productores visión de de trabajadores y vamos a seguir adelante y vamos a continuar triunfando muchas gracias a todos y Dios nos bendiga en nombre del gobierno de reconciliación y unidad nacional del presidente José Daniel Ortega y la presidenta Rosario Murillo Zambrana muchas gracias de nuevo y que Dios nos bendiga a todos durante las palabras de clausura en su intervención el comandante en jefe destacó ingeniero Orlando Solórzano ministro de fomento industria y comercio hermanos generales y oficiales miembros del consejo militar que nos acompañan coronel Marvin Paniagua jefe del sexto comando militar regional comisionado general Ramón Avellán subdirector general de la policía nacional y jefe de delegaciones departamentales de la policía nacional de Ginoteca y Matagalpa licenciado Leonidas Centeno alcalde de la ciudad de Ginoteca ingeniero Sadra Celedón alcalde de la ciudad de Matagalpa saludamos también a los estimados alcaldes de Yalí El Cua San José de Bocay La Concordia San Rafael del Norte Fantasma Huigulí Guadalala San Isidro Sébaco Terrabona Puymuy La Dalia Esquipulas San Ramón Rancho Grande San Dionisio Ciudadarío Matiguaz Río Blanco que vinieron a este acto ingeniero Juan Ramón Obregón secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Café y diputado ante la Asamblea Nacional delegado de las instituciones de gobierno departamentales y municipales estimados agregados y jefes de misiones militares acreditados en nuestro país nuestro saludo y aprecio de siempre al padre Rafael Río abrazo padre representante de los diferentes gremios estimados productores presentes y representantes del sector café de los departamentos productores bloques de tropas representativos del primero y sexto comando militar regional de la brigada de infantería mecanizada de la unidad de técnica canina del comando de operaciones especiales del ENAVI bloques representativos de la policía nacional de las delegaciones de Matagalpa y Ginotega amigos de los medios de comunicación amigos todos quiero en primer lugar resaltar la presencia de todos en este importante acto de cierre de la cosecha cafetalera del ciclo 2020-2021 mismo que estamos realizando en este departamento de Ginotega el cual produce más del 60% de la producción nacional de café para el inicio de la cosecha cafetalera realizamos el acto oficial de apertura el 17 de octubre pasado en las instalaciones del 6to comando militar regional en Guagualí Matagalpa hoy 5 meses después podemos afirmar que la cosecha y el plan de protección y seguridad de la misma ha sido un éxito ha sido un éxito por el esfuerzo de todos y cada uno y cada uno de los trabajadores productores cooperados transportistas comerciantes y empresarios quienes aportan desde su trabajo y los resultados obtenidos a la economía y el bienestar de la nación el plan de protección y seguridad de esta cosecha fue altamente exitoso porque cumpliendo instrucciones del presidente de la república el comandante Daniel Ortega desde finales de septiembre del año pasado articulamos el mismo entre diferentes instituciones y representantes del sector café el plan de protección de la cosecha cafetalera forma parte del plan de seguridad en el campo que tiene como objetivo fundamental garantizar en primer lugar la seguridad individual de todos los que habitan en las zonas rurales y se plantea también crear las mejores condiciones de seguridad para el desarrollo de las diferentes actividades productivas este plan de seguridad en el campo es altamente necesario para que los trabajadores productores y diferentes sectores tengan las condiciones necesarias para trabajar y producir con estabilidad tranquilidad y por supuesto producir en paz en esta ceremonia queremos en primer lugar reconocer a todos los que trabajan de sol a sol para levantar las cosechas contribuyendo al bienestar de la nación reconocer a todos los soldados sargentos y oficiales de las diferentes unidades militares que hombro a hombro junto al sector café contribuyeron al éxito de esta cosecha igualmente el reconocimiento a los hermanos de la policía nacional y a las autoridades departamentales municipales gremios y por supuesto destacar que para obtener los resultados también fue posible la alta coordinación y disposición que tuvimos con el Ministerio de Fomento Industria y Comenzo el Ministerio Agropecuario y Forestal el INIFON y con Agafé así como el Ministerio de Salud entre otras instituciones este plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera fue desarrollado en los departamentos de Ginoteca Matagalpa Nueva Segovia Madrid Estelí Managua Carazo Buaco así como en los municipios de Ticuantepi Nueva Segovia que ya producen café y en el cumplimiento del mismo nuestras tropas en cantidades de 2.000 efectivos realizaron más de 3.700 servicios operativos se brindó seguridad al traslado de más de 8.600 millones de córdobas y más de 3 millones de dólares que circularon como pagos de planilla compras de café y otras actividades generadas en la presente cosecha se visitaron 2.700 fincas y se realizaron 80 reuniones con autoridades municipales y productores durante el desarrollo de la cosecha logrando un alto nivel de comunicación y sobre todo un alto nivel de confianza lo que se trabujo en excelentes resultados resultados exitosos que se expresan al no lamentar la pérdida de vidas humanas y evitar la proliferación de delitos estos resultados por supuesto nos llenan de una gran satisfacción institucional todo lo hecho es pensando en lo mejor para nuestra amada patria por eso decimos que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio amigos todos queremos agradecer y destacar las palabras de los productores Osman Gutiérrez de Inotega y del productor Víctor Hugo Castillo de Matagalpa palabra expresada en nombre del sector cafetalero en representación de los cafetaleros le agradecemos sus palabras queremos decir que comprendemos su planteamiento lo comprendemos perfectamente porque tuvimos la oportunidad de estar aquí trabajando con ustedes en los años 95 96 y 97 y sabemos todos los esfuerzos que hacen sus preocupaciones para salir adelante y ante el planteamiento de permanecer aquí y no dejarlo solo quiero decirle que jamás jamás el ejército de Nicaragua lo va a dejar solo a ustedes compañeros productores estaremos como decimos hombro a hombro a la orilla de ustedes vamos a hacer algunas modificaciones al plan implementar más movilidad y aquí pues aquí con general rodríguez aquí en la tarima ya estamos hablando también con general corrales que son los compañeros miembros de la comandancia general ya tomamos una decisión que vamos a reforzar el sexto comando militar con un contingente de un poco más de un batallón de tropas para que se sientan pues acompañados siempre por nosotros compañeros igualmente queremos agradecer el gesto de entregarnos los reconocimientos esta mañana los recibimos con humildad y en nombre de todos los que integramos el ejército y Nicaragua y de manera particular de los compañeros que han estado durante estos cinco meses trabajando en los diferentes municipios y departamentos asegurando la cosecha muchísimas gracias quiero antes de concluir transmitirle o reiterarle que vamos a seguir junto a ustedes acompañándole en sus dedicadas labores por el bien de la nación quiero resaltar aquí la presencia significativa de una cantidad importantísima de productores que vinieron de diferentes municipios departamentos a todos nuestros saludos la presencia de todos ustedes venir aquí a este acto manifiesta la importancia que reviste para ustedes la protección y la seguridad que le hemos estado brindando y que le seguiremos brindando les agradecemos la confianza que depositan en esta institución al servicio de todos los nicaragüenses a todos les decimos que seguiremos con nuestras misiones de seguridad en el campo a todos les decimos que no vamos a permitir retrocesos en la seguridad rural sientan todos que este ejército les pertenece que está y estará siempre dispuesto para apoyarles y servirles de la manera mejor posible reiteramos nuestro reconocimiento y felicitaciones a nuestros soldados sargentos y oficiales por el éxito alcanzado en el cumplimiento de esta importante misión en beneficio de nicaragua igualmente reiteramos el reconocimiento a los hermanos de la policía nacional con quienes mantenemos excelentes relaciones de coordinación y trabajo nuestro reconocimiento también no lo podemos olvidar a todos los compañeros que de una u otra forma se han esforzado durante estos días para asegurar y organizar esta importante actividad del acto de clausura de la cosecha capitalera hermanos todos en el ejército de nicaragua siempre decimos que en cumplimiento de nuestras misiones y tareas damos todos por la patria todos por la patria para garantizar la seguridad la estabilidad la tranquilidad y la paz en defensa de la patria y la institución compañeros firmeza y cohesión en defensa de la patria y la institución viva el ejército de nicaragua en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria en defensa de la patria y la institución firmeza y cohesión ejército tv todo por la patria todo por la patria la patria que la